Una destacada cuadrilla de obreros de la EPMAP se ha llevado a cabo la instalación de una variante en la red de alcantarillado sanitario, focalizándose en las calles Carchi y Zamora, cercanas a la Escuela Fray Vicente Solano. Esta intervención se realiza para abordar problemas de fuga que han afectado varias viviendas en la zona, generando acumulación de agua en patios reportados por la comunidad. Gracias al respaldo de la maquinaria pesada proporcionada por la Alcaldía de Río Verde, se llevó a cabo la excavación necesaria para instalar la nueva tubería, proporcionando así una solución efectiva a la problemática identificada. Darle un oxigenamiento a los señores porque realmente ha colapsado y se encuentra en un estado de prioridad y no vivible. Entonces, esta administración está bien preocupada, entonces estamos procediendo ahorita a hacer una variante para que esa agua directamente salga al pozo de la vía principal de la calle Zamora. En un esfuerzo continuo, la EPMATSE y la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas mantienen operativo a su personal, enfocados en realizar mantenimientos preventivos en las alcantarillas de aquellos barrios donde se solicita su intervención. La atención a detalles como las calles Carchi y Zamora demuestran el compromiso de la entidad con las mejoras constantes en la infraestructura y la calidad de vida de la comunidad esmeraldiña. Emeraldas, como te quiero.